hola a todos como están les habla daniel quintero alcalde de medellín quiero hablarles de dos temas muy importantes para este fin de semana voy a hablarles del día del padre pero también del día sin iva recordarles que el día sin iva va a ser este viernes que opera para las personas que hagan compras con tarjeta débito tarjeta crédito crédito pero también obviamente para quienes hagan compras por internet ese día muchos locales comerciales van a estar abiertos por altas horas por un gran número de horas y por tanto el metro de la ciudad va a estar funcionando hasta las 12 de la noche quienes quieran desplazarse en bicicleta también lo van a poder hacer en cicla va a estar funcionando hasta las 11 y media de la noche como no vamos a tener pico y cédula vamos a tener si un control muy estricto sobre el uso del tapabocas quienes sean encontrados sin usar tapabocas en la calle están poniendo en riesgo la vida de las personas vamos a tener unas sanciones económicas pero yo creo que las más importantes son las sanciones sociales vamos a tener a miles de artistas en la calle recordándole a la gente que es importante usar el tapabocas que cuidarme yo es cuidar al otro es que si nos cuidamos todos de ésta salimos adelante el coronavirus no se ha ido está ahí es una amenaza latente el país va a registrar sus picos hacia julio y agosto por eso todos nos tenemos que preparar para esa época y esa etapa el día del padre por tanto es un día que los epidemiólogos han considerado de alto riesgo y por tanto han considerado que el uso del tapabocas como lo estoy usando yo en este momento es muy importante pero también prohibir la visita a los padres está prohibida la visita a los padres y vamos a tener una ley seca desde este viernes a las 6 de la tarde hasta el próximo martes a las 6 de la mañana con el propósito de que la gente no consuma licor ni afuera en el espacio público ni al interior de sus casas vamos a hacer controles en aquellas casas en las que encontremos que hay fiestas están prohibidas las fiestas en este periodo en este tiempo y yo en definitiva quiero decirles ya esta no es la etapa de la prohibición esta es la etapa de la responsabilidad ciudadana el uso del tapabocas ha demostrado que es capaz de reducir el reservo de contagio a menos de uno pero si nos lavamos las manos si todos nos cuidamos unos a los otros si vemos a alguien que no tiene tapabocas y le sacamos una tarjeta roja y le decimos señor usted tiene que usar tapabocas porque es que nos expone a todos yo sé que estábamos a salir adelante entonces estamos en la etapa de la responsabilidad ciudadana recuerden que haber ley seca por el día del padre que vamos a tener días sin iva y por tanto también el pico y cédula no va a operar pero si todas las restricciones en relación al uso de tapabocas al aforo de los centros comerciales y de los locales comerciales muchas gracias y me dio el spa que